Enfermedades gastrointestinales y respiratorias podrían repuntar en el país, producto de la temporada de invierno, dijo el doctor Lagos. Enfermedades gastrointestinales y respiratorias podrían repuntar en el campo y mantener los recipientes tapados. También las enfermedades respiratorias, es decir, hay mucha gente que no usa paraguas, no usa capote, se moja y se queda con la ropa mojada y entonces comienzan los síndromes gripales. Y después esto, como la gente lo mira como normal, que se mojó y entonces pues tiene que andar en su trabajo, andar en sus mandados y al final pues tiene complicaciones respiratorias que terminan en una unidad de salud. Lagos recomendó que cuando son síndromes gripales y diarreicos leves, se puedan manejar domiciliariamente y tratar con la medicina tradicional, de lo contrario buscar atención en los centros hospitalarios. Pero cuando hay complicaciones, por decirle algo, una diarrea con sangre, una diarrea que no mitiga, que no para con los medicamentos que usan normalmente para parar la diarrea o las tos o los mocos o la presencia de fiebre, personas que tienen compromisos respiratorios, aquí no hay ni que dudarlo, hay que acudir a la unidad de salud más cercana o a su médico de conveniencia, de referencia o que tenga confianza. Noticias 12, Darlen Tellez.